Estas son las calles de París, junio 2024. Hemos venido por invitación de la UNESCO con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Cancillería. Nuestro embajador Rodolfo Pérez, Obama Benidad, nos ha citado para participar en la Semana de América Latina y tenemos algunas conferencias en las que vamos a hablar de la mujer venezolana, de análisis crítico de medios y de la situación que se ha causado en Venezuela en lo que tiene que ver con la cultura por el bloqueo y la guerra económica. Y por supuesto que vamos a mencionar como un ejemplo de la locura a la que ha llegado a Estados Unidos en el ensañamiento contra Venezuela el caso del diplomático Alex Saad, uno de los que luchó para evadir las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanción. ¿Y cuál fue el resultado? Estuvo secuestrado tres años. Así que aquí en la UNESCO vamos a defender a nuestra Venezuela bolivariana, vamos a hablar de nuestros logros y vamos a participar junto con otros países en la Semana de América Latina. Estaremos compartiendo eso en la librería mediática con más detalles, en la universidad. Pero queríamos también compartirlo con nuestro colectivo Free Alex Saad. Soy Merecida Manu. Soy Merecida Manu. Soy Merecida Fanu. Gracias.